Ya es un clásico en esta época del año la realización del torneo de mini básquetbol en honor a Perico Aquino, en este 2016, edición número 14. Estamos celebrando otra edición más del tradicional, ya Perico Aquino. La verdad que esta vez, todos los años, esto no es un mérito de la subcomisión, de la gente de básquetbol, todos los años se superan el número de participantes, estamos en más de 2.009 provincias, 68 clubes, 168 equipos, porque a veces algún club trae más equipos, tuvimos que tener 9 circuitos, o sea, 9 canchas para jugar, fue impresionante. Así que bueno, estamos muy contentos y sobre todo, como médico, el acercamiento de los jóvenes, de los chicos a la actividad física, eso no tiene precio. Este torneo Perico Aquino ya es un clásico acá en Corrientes y en el Regatas. Un clásico en honor al gran entrenador, formador del mini básquetbol de Corrientes, cuna de muchísimos jugadores importantes que tuvo Corrientes, pero sobre todo del espíritu de lo que es el mini básquet, que es amistad. Así que bueno, estamos también rememorando, le vamos siempre como siempre, un reconocimiento a la señora, a su hija, a la familia de Perico que se acerca a este acto que cada año lo hacemos acá en el club. Qué linda manera de cerrar estas vacaciones de invierno con los más chicos. Así es, para muchos participantes de otras provincias también funciona como vacaciones. Para nosotros acá estamos promoviendo el turismo y que conozcan a Corrientes y nuestro esfuerzo para que se vayan contentos con el espíritu y la calidad de los correntinos. Mientras la teleaudiencia disfruta de las imágenes de este acto, ¿qué se viene para el Regatas durante el mes de agosto, doctor Tassano? Bueno, se retoman muchas de las actividades deportivas, estamos promoviendo siempre el tema de actividades físicas en los chicos, mini básquet, mini vole y queremos darle fuerte impulso ahora que empieza un poquito, si se va un poquito el invierno a las actividades de remo. Así que bueno, todo el relanzamiento de las actividades deportivas.